Bienvenidos a un nuevo video más de Mafia Tapatía. Estamos muy contentos de una vez más estar aquí con ustedes. Con todos ustedes. Bueno, realmente estamos muy felices de que nos vean de aquí, de Jalisco, que nos vean de Veracruz. De Veracruz. Que nos vean de diferentes lados. Y el día de hoy tenemos nuestro primer sketch. Así es. Estuvimos riéndonos y riéndonos de esto. Nos divertimos muchísimo, salieron tantos bloopers de esto. Que se tienen que quedar aquí para que vean los bloopers al final. Y quien no sabe, se pueden suscribir aquí abajo para que nuestros videos les lleguen semanalmente a su correo. Like, 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 like y compartir. Y también mis like si no les gusta porque eso es un indicativo para saber que estamos haciendo mal. Sal bien. Los dejamos con este super video, esperamos que les guste. Esto es... Recios, Veracruz. Esta le habla mi amigo el Rublar. Bueno. Hey, que onda amigo, como andas? Ah, que bueno. ¿Qué? Ah, pues fue un buen decreto. Ya ves que ya se acerca el cumpleaños de Sarvia. Ok, que voy... No, pues mira, para el de Sarvia voy a hacer este... Mi papá dijo que le iban a hacer un molito. Luego para la Navidad, pues ya sabes, pozole de rigor, ¿no? Después para el Año Nuevo los tamalitos, ¿no? Los tamalitos. Para mi cumpleaños me dice mi mamá que vayamos a un restaurancito. Sí, pienso que sí, va a estar variado, va a estar variado el menú. Y tú, ¿qué vas a hacer? Carne asada. Ok, como siempre, esos rayos. Nah, pues está bien, pues ahí me invitas, ¿eh? Ándale pues, sí, te lo saludo. Ya está, pues, bye. Pura asada. Chinguetos Neymar, dale hombre, dale. Ah, que caray. ¿Por qué no he comido a mi compadre? ¿Por qué no me he marcado? Ahí tiene carne asada en el congelador. Bueno, ¿qué onda, compadre? Nada, que andamos aquí todo bien, todo bien, todo perfecto cuando FIFA. Sí, oye, ¿qué vamos a hacer en Navidad? Carne asada, pues obvio, compadre, ya está, ahorita lo vamos a parear. Oye, ¿y el 14 de febrero? También carne asada, también carne asada, también, todo, todo, todo. Oye, ¿el candelar? También vamos a hacer carne asada. Órale, ya está, ¿y usted qué va a hacer, compadrito? Ya dijo, compadre, pues, ya está. Ándale, ahí nos vemos de rato, ándale. Bye, bye. ¿Qué onda, compadrito? ¿Qué ha sido, qué? Oye, compadre, ahorita va a ser el clásico del clásico, Monterrey Rayado. ¿Vamos a ir o no? Oye, me voy a llevar un cabrito, compadre, bien delicioso, bien rico. Ahí nos vemos de ratito, compadre, eh. Ahorita le digo, me dice, pa' ahí, pa' allá, eh. Sí. Sí, güey. Amor, hay que ir a Macarena a comprar otro celular, ya se me acabó el saldo de este. Sí, mi amor, porque ya no tengo huevo, me falta huevo. Vámonos ya, güey. Sí, güey, estás. Ya tengo que ir a Macarena a comprar otro celular, ya me cansé de leer las instrucciones de este champú. ¡Dala, torre! Amor, ya no hay rollo, hay que ir a Macarena a comprar más. Sí, no tengo calcetas tampoco. Sí, hay que comprar otro celular. Sí, qué onda. No, pues bien mucho, bien mucho que me ha gustado acá Monterrey. Pues sí, este, de lo que me dijiste de acá, nada, la verdad, está muy bien. Pues, yo pienso que ya que vayas, te enseño fotos. Sí, pues sí. Pero, pues bueno, no estamos viendo. Ay, no. Tercer de este amigo sí ha gustado. ¡Salvia! Acompáñamelo a poner una recarga, ¿no? Porfa. Os di una vez al tercer, pues no hay otra. Ay, otra vez a ese huevito. Eh, es como más aburrido. Oh, que la canción. ¡Sacia! ¡Se acabó el papel! ¡Sáciate a la Farmacia Guadalajara! Ok. Ok, la canción. A la torre. Está bien bañado de esto. Mmm, está muy bueno. ¡Vieja, las tortillas, viaja! ¡Van para las tortillas! Mmm. Es un meche marimar. ¡Mi amor! ¿De qué vas a creer las tortillas? ¿De harina o de maíz? ¡De harinita, mi amor! ¡De harinita! ¡Ahí voy! Mira, mi amor. Te traje las de harina. Las de harina, mi amor. Para que me arrechido, mi amor. Para que me arrechido. Muchas gracias, amor. ¡Provechito, mi amor! Mmm. Esto está buenísimo. De re chupete. Está bárbara. Mami, las tortillas se quedaron bárbaras, eh. Bárbaras. Oye, Abia. ¿No habrá tortillitas por ahí? Isabel, ¿las quieres de harina o de maíz? Ah, pues de maíz. Ni que fueran a ser quesadillas. Ah, ok. Písale más, se nos va a hacer más tarde. Amor, ¿voy a 120, amor? Pues sí, pero dice que el tope es hasta 240. Ahí vamos, mi amor. Déjame pisarle, entonces. Isabel, por favor, va muy rápido. Isabel, voy a 80, voy a 80. Pues a 60, Isabel, por favor, bájale. Sabía ni que estuviéramos en Guadalajara. No importa, bájale. Gracias, Isabel. Mi amor, espérate, te vas a pasar el rojo. Amor, ya son las 12, ya no me la hacen de show, hombre. Tú agárrate. ¿Qué onda? Oye, ¿ya nos vamos entonces? Sí, ya nos vamos. ¿Qué van a hacer ustedes por aquí? O sea, vamos a ir a una carne asada. No, pues nosotros vamos también a una carne asada. Sí, es que nos invitaron a las compras. Ah, GPI. Gracias. GPI. 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 Ok, ese. Gracias por invitarme. Obvio. No, pues si quieren vamos, este... ¿Halo? 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 ¿Y eso es que? Vamos también, o sea... Sí, o sea que... ¡Halo! 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 ¿Cómo se la pasaron? De verdad, nosotros estuvimos riéndonos 1.800 veces riéndonos. Imagínense cuántas veces son esas. 1.800. Y bueno, realmente... Esperamos que les haya gustado mucho el video. Es un comparativo de nosotros que somos zapatillos contra los regios. Queridos amigos regios porque ya los queremos demasiado. Los amamos. Queremos invitarlos a que hagan algo. Realmente cuando tú vas a un país, a otra ciudad, así sea un cambio de una ciudad, que te hagas 300 km. Realmente es difícil. Estás al lado de tu casa. Cambiar de vecindario. Realmente es muy difícil a veces adaptarse, ¿no? Así es. Pero qué padre es tener a alguien como tú que nos estás viendo que te reciban con amor. ¡Ay, Paz! No, ya. Es súper padre que a nosotros nos hayan recibido con amor. Quisimos demostrarles que estamos muy agradecidos, muy contentos con todos los que nos recibieron aquí y pues también muy contentos de estar compartiendo con ustedes. Ustedes y con las personas con las que ahora conocemos. Recuerden que siempre es padre ampliar su círculo de amistad y poder tener gente con quien contar. ¿A quién no sabe qué mandamiento? Amate al próximo. Como a ti mismo. Así como tú te amas, te cuidas, vas al doctor, este... ¿Por qué no amas a otra persona? ¿Por qué no amas al rico? ¿Por qué no amas al pobre? ¿Por qué no amas al niño, al grande, al adulto? A todo gusto, o sea porque realmente eso es lo que hace feliz al hombre. Estamos muy contentos de que hayan visto con nosotros este videíto, súper especial que hicimos para ustedes y pues ya saben, no se pierdan el siguiente video. Bien, tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, gracias por ver este video y si les gusta, no se sientan privados de compartir. Compártelo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Compártalo. Saludos a muchos de nuestros amigos vampiros. Saludos, saludos a Amy, Natalia Sosaray. ¿Algún saluditos? Pues yo quiero mandarle un chavo a mi mejor amigo. A mi ortega. A mi ortega. Y pues bueno, a todos mis demás amigos, pero pues realmente los amamos demasiado, 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 demasiado. ¡Bye! ¡Bye! Espírate. Ay, culo. ¡Agárrate! ¿Y usted qué va a hacer, compadito? ¿Bien? Corte. Ok. Vamos, vamos, vamos. Me la tomo a empinar, eh. Eso estaba bien. ¿Vas a querer de harina o de maíz? ¿Qué le pasa? ¿Un alcohol? Va. Espérate, espérate. Ah, ya está grabando. Va. Cinco. Ok, nosotras ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos. Ay, ya hablaste muy rica. Pues yo creo que nosotras ya nos vamos. Ay, no. Chau. Ah, bien. Yêu unos. Yeah, es así. No entiendo. Enfhelada. Senta. Coda.